No señor Petro, esto no es ningún golpe de estado, no quiere engañar al pueblo colombiano y al mundo. Acá lo que se quiere es hacer respetar la constitución y las leyes de nuestro país. Y la carta magna es muy clara en el artículo 109 cuando dice que cualquiera que viole los topes máximos electorales será destituido de su cargo o perderá la investidura. Y hoy usted violó este artículo. La Fiscalía General de la Nación ya tiene las pruebas, tiene las facturas, tiene los vouchers de cómo el sindicato de maestros llamado PECODE le metió 500 millones de pesos a su campaña presidencial. Dicho dinero no fue reportado por usted o por su campaña presidencial. Por lo cual usted violó los topes electorales y tiene que renunciar a la presidencia de la República o por el contrario será sometido a un juicio político. Ni usted ni ningún otro ser humano está por encima de las leyes de Colombia. Y usted muy bien lo sabe, cuando juró ante Dios y la constitución hacer respetar las leyes de nuestro país. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia. Fuera Petro, no quiera disfrazar de golpe de estado su ilegalidad. Fuera Petro. Fuera Petro. Fuera Petro. Gracias.